Un saludo muy caluroso a todo este público que ha venido de Aranjuez. La voz de Aranjuez. Sí, ha sido un público maravilloso, estamos muy contentos. Y la voz de Aranjuez que se ha portado muy bien con nosotros. Así que, un besos a todos. Muy bien, muy bien. Un saludo grande para todo Aranjuez. Y muy agradecidos por la presencia de tanto espectador. ¡Viva la voz de Aranjuez! ¡Aranjuez Bonamur! ¡Viva! ¡Viva Aranjuez! ¡Viva! 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 Habrá que volver porque hay mucha gente que se lo ha perdido. ¡Viva! Y ahora querrán venir. Pues ya volveremos. Volveremos. ¡Ja, ja, ja! ¡Cállate!